¡Uno, dos! Este jueves las autoridades de la Alcaldía de Managua inauguraron 10 cuadras nuevas en el barrio Fantasma del Distrito 5 como parte del programa Calles para el Pueblo, el cual tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las familias capitalinas. Este mejoramiento vial consistió en la pavimentación de 10 cuadras, las cuales se encontraban en su estado natural. Las calles fueron impermeabilizadas con una carpeta asfáltica y entregadas por la alcaldesa Reina Rueda a las familias que habitan en ese barrio. Estoy contento, hoy estamos entregando 10 cuadras en el barrio Fantasma donde el 80% de sus calles están atendidas. Entonces eso nos pone muy felices y contentos a nosotros como colectivo de trabajo y celebrando con la familia. Aquí hubo una inversión de 2.056.500 Córdoba. Nosotros estamos atendiendo prácticamente esa necesidad urgente que tenían más de 4.000 hermanos y hermanas. Y esta calle viene a conectar, que eso es muy importante. En cada uno de los proyectos nosotros evaluamos, valoramos lo que es la conectividad. Para nosotros tiene un valor importante lo que es la conectividad entre los diferentes barrios. Y esta obra que estamos entregando el día de hoy viene a conectar a las calles principales. Pero además nosotros estamos atendiendo una necesidad permanente que tenían las familias. Y nosotros cumpliéndole a través de este modelo de atención directa a las familias. Y en este año 2021 son 16 millones que nosotros estamos destinando para mejorar también condiciones de vida a través del proyecto Calles para el Pueblo. Con la inauguración de estas se ha alcanzado un avance de 115 cuadras de las 830 que se tienen proyectadas en este programa para el 2021. Gracias.